Saludos, esta vez les vamos a indicar como dejar los tachos en un solo color, dejarlo en automático, dejarlo en audio rítmico con los nuevos tachos, entonces vamos a presionar, este va a estar como siempre apagado, vamos a presionar ahí, donde dice RB1 quiere decir que vamos a tener cambios, si ven, va cambiando de manera, se va difuminando despacio, si quiero que vaya siendo más rápido, voy poniendo 16, voy bajando 15, 14, 13, 12, 11, lo puedo dejar hasta ahí en 1, ahí va a cambiar, si quiero audio rítmico, tengo que buscar en un menú, donde dice SONG, le doy ENTER, entonces ahí yo lo que hago es, va a ir al ritmo de la música, quiero ir en un solo color, después del D, hay esta opción que usamos CC, entonces yo voy a ir bajando, igual, ahí va a ir cogiendo el color y el tono de acuerdo al número en que yo doy y le doy ENTER, quiere decir que ahí se va a quedar así, esas tres opciones son fundamentales, el resto son solo para cuando tienen la consola, eso es todo, gracias.